Música Todos me llaman el pestilurón El rey de los mares hablados Todos me llaman el pestilurón El rey de los mares hablados Ay, 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 voy distociando el amor En busca de algunas sirenas Ay, 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 voy por ti un verdadero Voy a los sirenas Ya ha llegado Esta vez el regalo Ya llevo el tiburón Soy el rey del mar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come, mi amor Ay, 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 voy por mi sirenas de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ay Es exceso de amor Que ya llegó el tiburón Aquí está Tengo la vida Que soy el tiburón Estoy enamorado En enamorado Es que salto en la vida Intento el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 tú te tomo mi amor, en el infierno me sientes de amor Ay, ay, como, tú te tomo mi amor, cuida los sirenes Ya, ya me queda, está desentregado Ya llegó el tiburón Soy el rey del amado tiburón, el que te come la beso Pero yo soy el rey del amado tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 como, tú te tomo mi sirena de amor Y ten cuidado de perezo Ay, 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 que se cesa de amor Que ya llegó el tiburón Viene el tiburón, que tiene torno a su vida Viene la casa de la cruz Viene el tiburón, que nunca encuentra, solo te busca, busca su presa Viene el tiburón, que ya llegó el tiburón Ya llegó el tiburón Soy el rey del amado tiburón, el que te come la beso Pero yo soy el rey del amado tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 con humor, sin pena de amor, y te cuido lo del beso, ay, 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 doy suceso de amor, que ya llegó el tiburón. Ay, 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 doy suceso de amor, que ya llegó el tiburón. Ay, 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 doy suceso de amor, que ya llegó el tiburón.